Analiza tu voto 2024 Bienvenidos, Analiza tu voto 2024 llevando el pulso de la política y esta segunda oportunidad conversando nuevamente con la profesora Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación Bienvenida profesora, nuevamente Gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros en esta plataforma y estos medios que permanentemente estamos evaluando el acontecer político nacional Acaba de pasar las elecciones primarias al PRD, ¿qué lectura le queda a usted de lo que observamos? Bueno, creo que es un fenómeno que ha venido siendo cuestionado por la población panameña producto de que la toma de decisiones electorales se quiere seguir enmarcando y profundizando en términos del clientelismo político no de la propuesta en términos de la coacción a lo del funcionariado público que ha sido típico en los gobiernos y que efectivamente después demuestra que los resultados son totalmente adversos producto de una política de imposición y una respuesta de rechazo por parte de la población creo que evidencia la crisis de la partidocracia de los partidos tradicionales carentes de propuestas concretas y sobre todo de respuestas a las necesidades fundamentales de vida de la mayoría de los panameños y panameñas Ahora, el comportamiento del electorado ¿cuál fue? Porque al final vemos expresiones en los voceros del partido de gobierno decir oiga, una participación electoral histórica al final los otros partidos vamos a ver si llegan a este punto la conducta electoral también ¿cómo se puede analizar? Bueno, yo creo que a veces no hace mucho acopio cuando se hace una valoración sobre la base cuantitativa y no cualitativa Aquí yo creo que lo cualitativo que tiene que ver con los temas de la calidad de la participación de la expresión de unas bases que se han sentido abandonadas alejadas de propuestas gubernamentales se expresó con claridad en términos cuantitativos aproximadamente un 50% del que participó dijo no ya sea porque votó por otras propuestas de figuras más que de propuestas de planes o que votó en blanco o que hizo nulo su voto yo creo que ese es un mensaje claro que refleja un partido en decadencia Ahora ustedes están en estos momentos en un proceso incesante de recolección de firmas de hecho usted ha venido escalando de una forma rápida y contundente en los últimos en las últimas semanas ¿a qué atribuye usted eso? ¿por qué? porque hay un alto porcentaje de las firmas que son gente que están inscritas en los partidos políticos entonces ¿de qué estamos hablando profesora? ¿cómo analizar eso? Sí, yo creo que hay varios elementos que colocar el primero reconocer que el estar organizado el tener propuestas concretas el de tener conciencia y compromiso dar resultados con la población yo creo que ese ha sido parte de el éxito en este recorrido para la búsqueda de firmas de apoyo a la libre postulación lo segundo el tener un plan concreto del qué hacer cómo hacerlo y para quién hacerlo que ha sido el plan para la vida digna que también está dando sus frutos en la medida que las personas se sienten reflejadas en sus necesidades y en las soluciones que se están brindando y lo tercero las bases de los partidos políticos no son responsables de la política clientelar que ha llevado adelante sus dirigencias hay una expresión clara de descontento que se demuestra cuando respaldan propuestas significativas hacia el desarrollo económico hacia el bienestar humano que es lo que está planteando la propuesta del plan para la vida digna y una propuesta que usted ha basado mucho en la parte económica que implica impactar en las políticas económicas en nuestro país hace poco vi unos análisis tendientes a decir Panamá está creciendo muy bien en algunos sectores de nuestra economía pero la pobreza no ha sido impactada como tal ¿dónde está el desenfoque? yo creo que el desenfoque parte del concepto que tenemos de lo que es la política económica aquí la política económica se quiere seguir centrando en crecimiento económico el crecimiento económico en Panamá está concentrado pocas actividades económicas pocas regiones y queda por ende en pocas manos nuestra propuesta es ir hacia el desarrollo económico ¿qué implica el desarrollo económico? crecimiento con bienestar humano colocar a los seres humanos como el ente central el eje central del quehacer social político económico de nuestro país de nuestra sociedad y allí creo que en la medida que no se entienda que debemos atender causas y no efectos los resultados van a ser esto crecimiento con pobreza hay plata en el país profesora gordón vemos que hay hemos visto recursos para ciertos sectores para ciertas ciertos proyectos específicos le dan más ponderación que otros se demostró inclusive en la pandemia que al distribuir estos bonos y vales digital había muchos recursos que antes no se sabía en manos de quien estaba y se hizo una distribución para estabilización social ante la crisis entonces esta plata no está bien distribuida en su concepto bueno nosotros siempre hemos planteado la necesidad de hacer un cambio en el orden fiscal y en ese orden hemos planteado lo presupuestario aquí el presupuesto de la nación no está sobre la base de las prioridades nacionales y sociales hay un cúmulo del presupuesto que se va en corrupción que lo hemos planteado 60% del gasto el 20% perdón del gasto social se va en corrupción aquí hay gastos suntuarios innecesarios que son prioridad las prioridades deben de estar en las aquellas materias donde hay una gran brecha en el que hacer público me refiero al orden de la educación de la salud de la vivienda de la infraestructura básica para la realización plena de los seres humanos y no se destina recursos para eso sectores de la vida social sino que se plantea este derroche de recursos en actividades suntuarias en inauguración en carteles en viajes con caravanas porque van acompañados de múltiples personas entonces lo que estamos señalando es que hay que reno hay que ordenar hay que crear una estructura real del presupuesto la asignación la disposición de los recursos es la base fundamental de las políticas públicas Panamá es un país que tiene recursos tiene recursos financieros que lo vemos en el crecimiento que tenemos lo vemos en el excedente canalero lo vemos en el endeudamiento que hemos sostenido y que no es reflejo de una mejor relación en la calidad de vida de los panameños y las panameñas entonces tomemos esos recursos asignémoslos adecuadamente y la asignación adecuada responde a cumplir objetivos y es lo que no se hace en Panamá usted tendrá un reto importante cuando usted dice enfrentar las políticas públicas cambiando el sistema económico porque pareciera estar inclusive dispuesto para favorecer intereses y poderes económicos muy fuertes en el país entonces usted va a enfrentar ese sector importante ¿está dispuesto a hacerlo? nosotros hemos planteado que este país demanda le urge un modelo distinto no podemos seguir en un modelo que excluye discrimina margina y empobrece a la población tenemos que caminar a un modelo que efectivamente haga la vida saludable y eso implica garantizar todos los determinantes de la vida salud educación vivienda recreación ambiente sano seguridad social seguridad alimentaria empleo y salario digno yo me pregunto si hay un panameño que pueda objetar eso los sectores empresariales tienen que entender que una sociedad para que funcione usted tiene que permitir realización de la vida saludable de la vida calidad de vida de toda su población sino lo que está generando es convulsión social y yo pregunto quién es el responsable de eso una producción en este país de riqueza que se queda en 115 personas en un país de 4.3 millones de habitantes 20% de la población en pobreza entonces si no se comprende que tenemos que tener una estructura real de desarrollo social y nacional estamos condenando este país gracias profesora Maribel Gordón por estar con nosotros y seguimos analizando y conversando en otra oportunidad de seguro seguimos escudriñando sus planes de gobierno que están precisamente en esa dirección gracias al hotel panamá también por permitirnos las instalaciones para llevar a cabo este segmento analiza tu voto 2024 hasta la próxima profesora gracias analiza tu voto 2024